Vamos a escuchar una nueva participación. Interviene la asambleísta Sonia Palacios, representante de la provincia de Los Ríos por Alianza País. Se la combate con paz y tolerancia, no con gritos destemplados. Alarma e indignación son las sensaciones que hoy tenemos ante una realidad que no podemos ocultar y cuyas cifras ciertamente espeluznan. De hecho, hay estadísticas variadas que, sin embargo, confirman una realidad. El femicidio es una realidad en nuestro país. Por ejemplo, según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desapariciones, extorsión y secuestro de INASEP, cuyas cifras fueron citadas por diario El Telégrafo hace pocos días. Entre el 1 de enero y el 21 de junio de este año, en todo el país se han registrado 58 femicidios, la mayoría cometidos por exparejas sentimentales de las víctimas, y donde Manaví es la provincia que registra mayor cantidad de casos. Esos 58 femicidios superan a los 41 registrados por la DINASEP en el mismo periodo del año anterior. El mismo diario El Telégrafo recogió las estadísticas de la Fundación Surcuna, que habla de 67 femicidios en el primer semestre del año, añadiendo que 4 de cada 10 mujeres son agredidas sexualmente. Por su parte, la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos contabiliza 80 casos a los primeros 6 meses de este año, cuando la cifra en todo el 2016 llegó a 118. Estos números ciertamente son dramáticos e indignantes. Dicha problemática, que no es nueva en nuestra sociedad, marcó el debate de la construcción del Código Orgánico Integral Penal, que incorporó la figura del femicidio para identificar al tipo penal que castiga los homicidios de mujeres por su condición de tales. Es la más grave y cuestionable relación de poder. Es un crimen derivado directamente de los casos de violencias contra la mujer, los cuales se expresan en sufrimiento físico y psicológico. Primero, antes de, eventualmente, desembocar en la muerte. Aspirábamos sinceramente que la tipificación del femicidio en la legislación ecuatoriana contribuya a cambiar esta dura realidad. Pero vemos que tras la vigencia del COIP en febrero del 2014 y su plena aplicación desde agosto de este año, ha resultado insuficiente. De allí la naturaleza de este proyecto de resolución, con cuyo contenido estoy totalmente de acuerdo. Es preciso que desde el Estado se generen respuestas contundentes y efectivas para cambiar la crítica situación de las mujeres que enfrentan violencia de género. De ninguna forma podemos quedarnos únicamente en la tipificación en el campo penal. Ecuador debe avanzar mucho más mediante la implementación de toda una política pública orientada a garantizar la protección de la mujer. Desde la Asamblea también tenemos un rol trascendente en este debate, por lo que propongo como punto de partida que dentro de las tareas de fiscalización que estamos planteando en este proyecto de resolución, se disponga de forma específica a la Comisión de Justicia y al Frente Parlamentario de los Derechos de las Mujeres que inviten a las autoridades del Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Fiscalía del Estado, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Ministerio del Interior y la DINASED para que ofrezcan al Parlamento información actualizada sobre los casos de femicidios y juntos debatamos posibles modificaciones legales, elaboración de nuevas leyes o implementación de acciones emergentes. Estas acciones deben ir acompañadas de medidas que garantizan la protección de los niños, niñas y adolescentes que dependen directamente de las mujeres afectadas por la violencia de género y cuya situación en esas condiciones es incierta. Es preciso, señor Presidente, colegas asambleístas, que no nos tapemos los ojos frente a esta realidad. Vamos a enfrentar el femicidio con frontalidad, con contundencia. La mujer ecuatoriana, madre trabajadora incansable, necesita un Estado que la ampare. Muchas gracias, señor Presidente, compañeros asambleístas. Gracias, señoras.